En un video grabado por vecinos en las intersecciones de la avenida Normal y Ferrocarril de la ciudad de Juliaca, sujetos habrían desalojado a un humilde anciano, dejando todos sus bienes en la calle e impidiendo su ingreso. Bueno señores, así como ustedes pueden ver, el caballero ahí está reclamando, impotente, no sabe qué hacer y sus cositas están todos botados, y ahí están los señores, ahí esos señores en forma, yo no entiendo en qué forma, en qué plan habrán venido, ahí están ahí reunidos, el señor del pueblo rojo es el que dice que es el supuesto propietario, cuando en realidad es el vecino, el señor de la tercera edad que siempre ha vivido, nosotros conocemos como vecino acá del pasaje que vivimos, impotente el señor, yo creo que si ellos tienen, son supuestos dueños, han debido venir con su respectivo documentos, con la policía, para hacer un desalojo, y no cualquiera puede entrar a tumbar una casa y desalojar a alguien sin ningún tipo de justificación. En el video, se observa como sujetos ingresan a la vivienda, usando la fuerza, como combos y otras herramientas para aparentemente tomar posesión del bien inmueble, que al parecer estaría en litigio. Increíble señores, estos señores han venido en la mañana con maquinaria, a romper la puerta del caballero que está reclamando, y ha venido con un grupo de matones ahí, y han destruido ahí su casa, y ellos ni siquiera son, no se sabe si son los dueños, y acá el señor de una forma atonesa, con un señor anciano de la tercera edad, con todos sus matones, ha venido. ¿Has escrito a mi nombre este terreno? ¿Has notificado más de 10 meses para que desaloje lo tienes? ¿Pero? Márgame, mágame. Disculpa, hay cámaras, se está grabando tu mensaje, no me estás amenazando de matármelo, ¿ya? Mátame, mátame, mátame. Mátame, 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 mátame. Mátame, 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 mátame. ¿Qué es eso? Consten que me estás, me estás dejando. La indignación de los vecinos fue que ninguna autoridad se aproximó para defender y hacer valer los derechos del humilde poblador, a quien le habrían despojado de su bien inmueble, dejándolo a la intemperie. Impotente el señor. Yo creo que si ellos tienen, son supuestos dueños, han debido venir con su respectivo documentos, con la policía, para hacer un desalojo, ¿no? Y no cualquiera puede entrar a tumbar una casa y desalojar a alguien sin ningún tipo de justificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!